Hablamos de lo que tú quieras, pero si hablamos de deportes, vengaleses.com Habrá limitaciones de picheos, o sea que vamos a ver lo más probable que ambos bullpens haciendo entrada temprano en el día de hoy Así es, bueno Junior Lake, el centrogampista de los orientales, es el bateador de turno, el Freezer Invita Presidente Primer lanzamiento, está sacando Batazo para el left field, la bola atrás, atrás la pelota, atrás, bola cerca Un ron para Junior Lake En clase de Batazo de Junior Lake, no hubo ningún tipo de duda de que este Batazo iba a ser cuadrangulado Tremendo, el primer picheo hizo, atacó Junior Lake, así que de inmediato las estrellas ya están en la pizarra y ganan una carrera por cero Quarוכ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.